primero pide 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 y al colocar el quinto lo colocamos y abre todo el día hola amigos, bienvenidos de nuevo hoy tengo para vosotros un candado vintage marca SOS creo que es de fabricación francesa modelo 247, es un candado muy muy bonito no sé qué edad puede tener, si alguien conoce más acerca de esta marca, o la época de la que puede datar el candado, le agradecería que lo compartiese con todos es un candado pesado funciona muy bien tiene un muelle muy fuerte una gozada después de tantos años sigue funcionando perfectamente este tipo de candados, los candados vintage, suelen ser muy fáciles de ganzuar realmente el ganzuado es sólo una excusa para mostraros el candado y compartirlo con vosotros he hecho ya un par de vídeos de este tipo de candados y creo que han gustado a la gente a mí me ha gustado mucho hacerlos y aunque, como os digo, el ganzuado no es difícil y no creo que vaya a aprender nadie nada con estos vídeos voy a seguir haciéndolos, los agruparé en una lista de reproducción y creo que merece la pena mostrar el candado y hacerle el ganzuado no se ve nada del mecanismo llama la atención en el arco todas estas marcas que creo que son de la máquina que dobla el acero pone cementé no sé cómo se pronuncia me imagino que es endurecido es un candado muy bonito aquí no hay nada es sólo un agujero, no se ve nada del mecanismo os muestro la llave tiene una codificación bonita, primero y cuarto muy largo, segundo y tercero muy cortos, cuatro cortes en la llave no es de pernos es un candado de chapas, ahí podéis ver la primera chapa muy muy sencillo de ganzuar, muy sencillo de ganzuar vamos a intentarlo aunque como os digo es sólo una excusa para mostrároslo voy a utilizar este tensor hecho con varilla de limpia y esta ganzúa del set chino vamos allá de adelante hacia atrás primera nada segunda nada tercera nada segundo pide al tocar el segundo da un gran giro primero nada, segundo colocado vamos a ver, tercero nada no, ese es el cuarto ahí está el tercero y al colocar el tercero abriría una apertura muy sencilla pero es un candado muy muy bonito que me encanta y no me resistía a mostraroslo seguiré haciendo vídeos de este tipo de candados quizás como os digo no tienen interés desde el punto de vista de de ganzuado y pero a mí me gusta hacerlos y creo que sólo por ver el candado merece la pena bueno pues éste habría sido el ganzuado del SOS modelo 247 espero que os haya gustado, que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo